Bueno gente, como ya lo saben, Jan Bocellur ha renunciado a la selección chilena, el lateral izquierdo se apoderó de esa banda por años, y ahora nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién será su reemplazante de la selección chilena? Gracias a todos los que me aportaron al final de este video, les voy a dejar obviamente los saludos, porque mucha gente me aportó en comunidad donde hice una pregunta para este video, y gracias a eso se formó este video, así que muchas gracias a todos los que comentaron. Y bueno, en fin, los saludos van a estar al final del video. Comencemos. ¡Hey gente! Les traigo la mejor aplicación de fútbol del momento. Te indica las principales noticias de este deporte, videos, estadísticas, fichajes y mucho más. Entre esas cosas también tiene una sección del fútbol chileno donde hay mucha información relevante sobre nuestro fútbol, donde también yo suelo sacar para mis videos y apoyarme también para realizarlos. ¿Y tú qué esperas para unirte a esta familia? El link va a estar en la descripción. Disfruta y únete a OneFootball. Nicolás Baeza. Iniciamos con uno joven. Baeza tiene 22 años, juega de lateral o carrilero por izquierda. Actual jugador de Guachipato y además de ser formado en el club. Baeza ha ido creciendo mucho en el fútbol chileno, es uno de los jugadores con más proyección. Quizá no tiene mucha prensa debido a que no juega en un club grande, pero aún así mantiene buenos partidos, buenos números en Guachipato. Se adueñó de la banda izquierda a su corte edad y es un jugador que si sigue así, jugando y sumando experiencia, demostrando su buen nivel en cancha, no sería malo una oportunidad para él en la selección. Claro, lo han probado. Creo que ha jugado, creo que ha jugado, no sé si habrá jugado un partido por la era rueda, un microciclo, no tengo muy entendido ahí. Pero es un jugador joven, 22 años, puede todavía rendir mucho más y seguir mejorando. Pero son alternativas que si uno las pule bien, si les aprovechan bien, pueden llegar lejos. Cristian Gutiérrez. Otra alternativa por esa banda es el actual jugador de Colo Colo, formado en Los Alvos, un jugador con mucha proyección. Un buen juego por la banda izquierda. Pasó de préstamo por Unión Española y por Guachipato, en donde no lo hizo nada de mal. En Colo Colo debería tener más oportunidades, es un muy buen jugador, que si le dan la confianza de seguro podrá responder. Además de que, como digo, es muy joven, también tiene 22 años, puede mejorar mucho más. Yo creo que le falta más confianza en el equipo, que le den un poco más de rodaje. Porque desde que formó un Colo Colo, he visto que tiene cualidades, tiene como pinta de que puede ser un lateral muy bueno. Suma bien el ataque, retrocede bien, hace bien en ida y vuelta. Yo creo que podrían pulirlo más, que juegue más, y ahí quizá pueda ser una opción para más adelante. Es joven todavía, pero se le pueden dar oportunidades. Eric Winberg. Uno de los nombres que muchos no manejarían. La campaña de Eric con la galera en este 2019 ha sido muy buena. Y empieza a destacar como uno de los mejores laterales por izquierda del fútbol chileno en este año. Semana a semana demostrará su buen nivel. Recordemos que este 2019 llegó a la galera, ya que en el 2018 jugaba en primera vez, en Deportes Valdivia. O sea, poco a poco se ha ido sumando, ha ido creciendo, se ha ido siendo un nombre del fútbol chileno. También fue convocado para el microciclo. Ojo ahí, Rueda lo probó también el microciclo. Previo a la Copa América. Porque por la banda izquierda, la unión en la galera lo ha hecho bastante bien. Tiene 25 años. Es un jugador que este día se empiezan a consagrar. Yo creo que Eric Winberg es un jugador que, si se va a un equipo grande, yo creo que lo haría bien. Tiene las cualidades para hacerlo. Ha ido haciendo el salto de a poco. Poco a poco está saltando y está dándose a conocer. Pero es un muy buen lateral izquierdo. Alfonso Parot. Y ahora pasamos con los jugadores más experimentados de la lista. Alfonso Parot es un jugador que tardó un poco en explotar. Entre el 2015 y el 2017 fue su mejor momento en la UC. Un jugador regular que se sumaba mucho al ataque. Eso le valió jugar en Rosario Central. Está jugando actualmente. Donde ha jugado bastante bien. Pero a pesar de todo esto, actualmente, ahora, en 2019, este semestre, ha empezado por ahí nomás. Debido a que ha perdido terreno con la salida de su entrenador. Hay otro entrenador. Y está relegado a la banca. Pero para mí es un muy buen jugador. O sea, es un jugador con una buena proyección como lateral y ofensivo. Que va subiendo constantemente el área. Será convocado nuevamente. Recordemos que jugó un partido titular frente a Perú. Donde no lo hizo bien. Entiendo, jugó poco, no lo hizo bien. Pero todo el equipo tampoco lo hizo bien. O sea, no es culpa de él. Tampoco hay que matarlo por eso. Se puede seguir probando. Y yo espero seguir viéndolo ahí en alguna nómina. Porque es un jugador que en Argentina lo ha hecho bastante bien. Tiene nivel como para seguir jugando y seguir siendo probado. No digo que sea el reemplazo natural. Pero tiene nivel como para jugar todavía en la selección. Para que lo prueben un poco más. Mikko Alvornos. Otro de los más experimentados. Uno que se unió en el 2014. Mikko jugó el Mundial de Brasil y la Copa América 2015. Y de ahí como que fue desapareciendo las nóminas. Actualmente juega en el Hannover de Alemania. En ese club es titular. Desde que llegó al equipo se ganó un puesto. Mikko ha tenido oportunidades. Ha demostrado cosas. Pero creo que podrían darle más. Ha tenido buenos partidos. Tiene 28 años. No es una joven promesa. Pero aún así puede aportar a la selección. Es un buen lateral. Yo lo encuentro un lateral un poco más defensivo. Así es lo que he visto yo. Yo he visto que es un jugador un poco más defensivo que ofensivo. Como que no pasa mucho al ataque. Pero puede ser una alternativa también. ¿Por qué no? Si está jugando en Europa juega bien. Hace poco jugó un partido con amistoso contra Polonia. En el año pasado. Lo hizo bastante bien. De ahí como que no lo vi más. Pero es un buen lateral. Considero que le han faltado oportunidades. Como que no lo han sabido aprovechar mucho. Eugenio Mena. El más experimentado de esta lista. Con San Paolo. Y él fue el titular. Él era el titular. No Bocellur. Él era el titular. Lo hacía bastante bien. Mena actualmente pasa por un buen momento. Juan Racing. Fue parte del que planteó el campeón. Titular. Titular en el Mundial 2014. La Coba América 2015. Y de ahí en adelante. Bocellur le fue ganando la carrera. Mena ha tenido muy buenos partidos por la selección. Es un jugador que tiene el nivel para jugar por esa banda. Últimamente la selección se ha ido perdiendo. Generalmente por el buen nivel de Bocellur también. Eso es un factor importante. Ahora que Bocellur ya no va a estar. Mena sería como el. Lo más lógico. Porque es el que más ha jugado después de Bocellur. Obviamente hay más factores que pueden poner a otro lateral izquierdo por ahí. Pero Mena corre con una ventaja. Porque él ha jugado bastante. Últimamente la selección ha tenido partidos buenos. Yo igual me he notado en eso. Que no ha estado muy regular. Aunque en Racing lo ha hecho bastante bien. Pero como en Chile le ha faltado un poco más de protagonismo. Pero eso no quiere decir que no sea una alternativa real. Es una muy buena alternativa pensando en lo que viene para la selección. Es un jugador que claramente puede ser titular en esa posición. No. No había por qué dejarlo afuera. Bueno lo dejaremos hasta acá. Bueno también les digo. Que siganme en Instagram. Subo post de fútbol. Fútbol chileno. Y más cosas así. Le pueden dar un like al video si les gustó. Pueden suscribirse a este canal para más contenido. Obviamente. Apóyenlo como siempre. Gracias a todos los que aportaron para este video. Les dejé la pregunta en la sección de comunidad. Y me respondieron de muy buena manera. Mucha gente ahí aportando. Poniendo su comentario. Así que. Toda la gente que comentó esa publicación. Se va hoy día. Con un saludo. Al final de este video. Y en fin. Adiós amigos. Soy OsMundo del fútbol. Chau chau. 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 Chau chau chau. Gracias por ver el video.